Ese que escribe versos de letos de verano, dejando en primavera, ese soy yo. Y esa linda camellia, que se quedó sin alma, que no comprende nada, eres sin duda tú. Ese que por ser bueno, no tira nada, 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 y que no cree en la fama, ese soy yo. Esa de ojitos negros, y que se cree la dueña, de todas las miradas, no entenderá el amor. Que diferente sería mi vida si me quisieras, y que tus labios me dieran toda tu juventud. Y me dejarás cambiarte un poco y hacerte buena, que entonces sí gustarían los ojos que tienes tú. ¿Por qué tú sabes que tienes preciosa, un atractivo que rinde a los hombres, que no resisten tus ojos, tu boca, y se someten a tus condiciones? ¿Por qué derrochas amores y lujos? ¿Por qué provocas tanto desengaño? Porque es muy triste vivir de apariencia, porque mujer que no quiere a ninguno, le mostrarán mil fracasos los daños. Si se te van esos años, en fantasias placenteras, se tornarán tus placeres en llanto, y tu sonrisa en quimera. Se tornarán tus placeres en llanto, y tu sonrisa en quimera. Ese que escribe versos, que casi no saluda, que siempre está en la luna, Ese soy yo, y esa linda camellia, está metida en todo, hablando más que nadie. Es un sueño de amor, esa que mira siempre, con mucha picardía, con ojos aguileños, esa me mata a mí. Hay muchos que la adoran, otros que la desprecian, y muchos que la elogian, para verla feliz. Es porque tiene ese algo extraño, que al conocerla, uno presiente que ya hace tiempo la conocía. Es como ver aquella esperanza, que el alma sueña, en los instantes de soledad y melancolía. ¿Por qué tú sabes que tienes preciosa, un atractivo que rinde a los hombres, que no resisten tus ojos, tu boca, y se someten a tus condiciones? ¿Por qué derrochas amores y lujos? ¿Por qué provocas tanto desengaño? ¿Por qué es muy triste vivir de apariencia? ¿Por qué mujer que no quiere a ninguno? ¿Te mostrarán mil fracasos los años? Si se atrevan esos años, en fantasias placenteras, Si se atrevan esos años, en fantasias placenteras, Se tornarán mis placeres en llanto, y tu sonrisa en quimera. Se tornarán mis placeres en llanto, y tu sonrisa en quimera. Se tornarán mis placeres en llanto, y tu sonrisa en quimera.